El acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos 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 El acuerdo de Derechos Humanos El acuerdo de la Comisión 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 de Derechos Humanos como hicieron Calderón y Sáinez, no siguió el camino correcto de ir a la Procuraduría General de la República a denunciar a Murguía si algo sustantivo conociera, pero lo dejó en el desprestigio de una acusación que el presidente del partido que gobierna la República lo señale como cómplice. Y desde que fue elegido alcalde ha habido esta propensión a combatir lo que se manifestó con el dicho de Germán Martínez por parte del gobierno federal. Ya mataron a un escolta, la Policía Federal mató a un miembro de la escolta, Héctor Murguía. El propio presidente Murguía estuvo encañonado por otros agentes de la Policía Federal y ahora un subordinado suyo, del ayuntamiento, que la encabeza, recibe un ataque que mereció una denuncia, es así, formal, ante la Procuraduría. La Isaola y el secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez denunciaron a la Policía Federal, a los agentes de la Policía Federal, que atentaron contra la Isaola, que del pecado llevaba la penitencia, porque estaba llegando tarde a una operación que le incumbía directamente. Cuando la Isaola llegó a la cárcel municipal, donde hubo una matanza de 17... Con una fiesta previa, orgiástica, con un buen número de trabajadoras sexuales, muchas de ellas, varias de ellas, por lo menos cuatro de ellas documentadas, menores de edad. Sí, entonces la Isaola, bajo cuya autoridad está el control de esa cárcel, tendría que haber sido el primero en presentarse ahí, pero le ganó la partida la Policía Federal, que estableció un cordón, un retén. Comprensiblemente, la Isaola, que es una autoridad policiaca, no hizo caso del retén, tiene deberes que cumplir, aunque los tratara de cumplir con demora. No, no es admisible, porque además los agentes que atacaron a la Isaola, no ignoraban que era la Isaola. Y le dispararon. Y a pesar de eso. Le dispararon. ¿Tú cómo ves lo que está pasando en Ciudad Juárez, donde hemos hablado siempre de una descomposición que tiene que ver con el crimen organizado en este territorio comanche, pero donde ahora también hay una evidente descomposición entre las fuerzas que supuestamente tendrían que estar propugnando por mejores condiciones de seguridad, las más elementales para la población? Es un problema político, Ricardo. El presidente Calderón emprendió esta guerra sin tomar en cuenta a nadie, ni a los poderes municipales, ni a los poderes estatales, ni al Congreso, ni al Poder Judicial. Y esta confrontación entre fuerzas federales que se da ahora en Ciudad Juárez estaría revelando por milésima vez que ese es el problema de fondo. ¿Por qué la Policía Federal en dos, tres, cuatro ocasiones ataca a los funcionarios altísimos del gobierno municipal? Y ataca con balas. No es un ataque de una opinión política. Y le acaban de retirar, por cierto, siguiendo la misma táctica de confrontación, los recursos que se le habían destinado desde el centro a la Policía Municipal para que se mejorara como parte de la represión o de la reacción... La represalia. La represalia. La represalia contra la propia autoridad municipal. Es decir, estamos frente a una confrontación entre el Poder Ejecutivo Federal contra el Poder Municipal. ¿Y el gobernador de Chihuahua qué? En medio, diciendo como que aquí no pasa nada. Es parte del desorden de no haber convocado a la sociedad y a todas las instituciones del país para emprender esta guerra. Es muy probable que el motivo de la retención de los 57 millones de pesos que no le van a dar tenga un fundamento cierto. A lo mejor, ciertamente, la Policía Municipal de Ciudad Juárez no sirve. Pero qué coincidencia, ¿no? Pero qué coincidencia. Sí, a lo mejor hay este motivo burocrático de no haber demostrado que se están usando los recursos. Pero, Miguel Ángel, vamos a suponer que hubiera una gran cooperación entre ellos. Yo creo que este asunto lo hubieran dirimido. Decir, oye, perdóname, lléname estos formatos porque estás tan eficientemente ocupado en el combate al crimen o en la seguridad que se te olvidó llenar esta forma y no hubiera pasado nada. Yo creo que sí hay ahí, evidentemente, una serie de confrontaciones y de venganzas y de vendetas y de represalias entre unos y otros, lo cual es un pésimo síntoma y es una muy mala noticia para los habitantes de esta castigada, enormemente castigada y dolorida Ciudad Juárez. Entonces, hay todavía un par de temas que probablemente nos hará tiempo de abordar el caso del niño de Puebla, este niño al que le estalla una granada y le... Lo mutila. Lo mutila para siempre. Y algo también sobre la masacre en Noruega que está propuesta aquí en la mesa. Vamos a una pausa y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!